Hoy quiero hacer dos anuncios importantes, dar a conocer a los ciudadanos dos cosas que para nosotros son importantes. La primera es cómo estamos conformados de manera formal en Movimiento Ciudadano. Toda la estructura a nivel estatal que hoy ha sido consolidada después de estos dos procesos, que se suman a muchos más liderazgos que están trabajando a lo largo y ancho de todo el Estado. Movimiento Ciudadano no es una persona, Movimiento Ciudadano en Colima es un equipo de trabajo que se seguirá consolidando en beneficio de la gente y que habremos de ejercer ese liderazgo en beneficio de todos ustedes. Eso por un lado. Que somos la vía realmente independiente de participación ciudadana en el Estado de Colima y que vamos a seguir consolidándolo para bien de todos ustedes los ciudadanos. Y lo único para nosotros importante es que se ratifiquen los hechos, que actuamos de manera congruente, que lo que dijimos de inicio y lo que señalamos desde previo al proceso electoral del día 7 de junio, pues se confirmó en los hechos. Se confirmó en los hechos las alianzas que se habían construido, los acuerdos que se habían construido y se ha derivado pues en la confirmación de que la única vía independiente, la única vía congruente para seguir trabajando por lo que es desde el lado de los ciudadanos, por la gente en el Estado de Colima, pues se confirma somos nosotros. Hoy Movimiento Ciudadano es la única y verdadera opción de cambio para el Estado. Por otro lado, informarles a todos los ciudadanos del Estado de Colima, que hoy por la mañana entregué al Gobernador del Estado, Ignacio Peralta Sánchez, un documento donde le solicito una audiencia, seguramente uno de los temas medulares de ese encuentro que debemos tener con el Gobernador del Estado tendrá que ver con los compromisos que él adquirió en campaña con los ciudadanos, que deberán de cumplirse y que entre otros, entre muchos otros, pues tiene que ver con el tema de llamar a cuentas al anterior Gobernador del Estado, Mario Andiano Moreno, porque fue un compromiso, fue una bandera de su campaña, es una demanda de los ciudadanos y que nosotros desde el Movimiento Ciudadano estaremos exigiendo al actual Gobernador que cumpla su palabra, que cumpla su palabra a los ciudadanos. Pues para precisarle al Gobernador del Estado cuál es nuestro posicionamiento, hacia dónde vamos a trabajar y cuáles son las demandas del Movimiento Ciudadano y de los ciudadanos a través de nosotros. Estaremos a la espera de la respuesta del Gobernador del Estado para ser recibidos por él y poder platicar y plantearle la problemática que se lleva en el Estado y nuestra visión del Estado de Colima, que estamos seguros, deberá ser también tomada en cuenta. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, les agradezco su presencia y estamos a sus horas. Gracias. Movimiento Ciudadano